Música Representantes de la micro, pequeña y mediana empresa de la comunidad andina aprobaron el reglamento de creación y funcionamiento del Observatorio Andino de MIPIMES el cual se espera lanzar en el primer trimestre de 2012 En esta reunión estamos definiendo a las principales directrices de las autoridades que formamos justamente este comité y en base a eso justamente empezar a retroalimentar los espacios de generación de información uno de ellos muy importante es la plataforma justamente del OVAPIMES la plataforma del Observatorio Andino de MIPIMES y por otro lado también la generación de algunos instrumentos y programas de apoyo justamente a la micro, pequeña y mediana empresa Durante la reunión se analizaron las oportunidades en acceso al financiamiento los mecanismos para la internacionalización y fomento de la oferta exportable de la micro, pequeña y mediana empresa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video